Estimada Mariana Carvajal. El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un durísimo informe sobre el accionar de la Policía Metropolitana, sobre sus prácticas habituales. De eso vamos a estar hablando, pero antes vemos un informe. El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un durísimo informe sobre las violentas intervenciones de la Policía Metropolitana. Su manifestación en protestas sociales, casos de gatillo fácil y desalojos se muestran como tópicos de un accionar recurrente que está lejos de producirse por mera casualidad, error o excesos del personal policial. El informe parte de la represión en el Parque Indoamericano, la Sala Alberdi y el Borda, para reparar en ataques a periodistas, violentos allanamientos y desalojos de viviendas, casos de gatillo fácil y la historia oscura de algunos integrantes de la Metropolitana. Además, remarca la inexistencia de un protocolo de actuación en situaciones de protesta o conflicto social. En este sentido, el CELS es claro al destacar que el accionar obedece a decisiones políticas del gobierno porteño orientadas a reafirmar el perfil de fuerza de choque de la nueva policía, tolerando, al mismo tiempo, el uso abusivo de la fuerza como respuesta a los conflictos relacionados con el uso del espacio público. La ausencia de investigaciones internas y medidas de prevención, la polémica utilización del armamento de guerra, los ataques al periodismo, la extraña protección institucional frente a los abusos y los casos de gatillo fácil, nos sitúan frente a un escenario con innumerables dudas y peligrosas certezas sobre su operatividad. ¿Cuáles son los límites legales de esta nueva fuerza? Más allá de lo extremo de la afirmación, ¿estamos asistiendo al accionar de una policía de cercanía o ante una suerte de brazo armado del gobierno de turno? Muy bien, para hablar sobre este tema estamos con Lucía Paul, que es coordinadora del área de violencia institucional del CELSI, una de las redactoras del informe. Muchas gracias por venir nuevamente. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando que quedó afuera del informe que veíamos recién el tema de las pistolas eléctricas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llaman? Las Taser. Se intentó comprar estas armas que se conocen como armas no letales o menos letales, pero que en realidad hay mucha evidencia en el mundo de hasta muertes producidas por este tipo de armas. Es por eso que se provocó una reacción tan grande de oposición que impidió esa compra. Luciana, contanos por qué empezaron a mirar el accionar de la Metropolitana, dado que es una fuerza nueva. Bueno, nosotros hacemos un seguimiento de la actuación de todas las policías. Entonces, por supuesto, cuando se empezó el proceso de creación de la policía metropolitana estuvimos muy atentos, como tantos otros actores sociales y políticos, porque, por supuesto, una fuerza que empieza con un jefe de policía tan cuestionado como Fino Palacios, por supuesto, llama a estar atentos a ver qué está sucediendo. Pero además, rápidamente empezamos a ver que si bien esta policía estuvo presentada en su momento como una policía de proximidad, había una serie de indicadores que nos preocupaban en el sentido de que esta fuerza tal vez estaba teniendo una impronta de mucho más violenta y de control, sobre todo de una impronta muy fuerte de control del uso del espacio público, que ha derivado a lo largo del tiempo en diferentes hechos de violencia que han lamentablemente ratificado esto que se veía desde un principio. ¿Ustedes estuvieron puntualmente en la represión en el Hospital Borda? Sí, nosotros en el momento en que esa represión sucede, ya estábamos trabajando en este informe, ya estábamos en contacto con algunos de los periodistas que habían sido víctimas de las acciones anteriores de la metropolitana, puntualmente la gente de Red Nacional de Medios Alternativos, que había sido incluso víctimas con heridas de bala de plomo en el centro de Buenos Aires, en el desalojo de la Sala Alberdi. Estábamos trabajando en la documentación de estas situaciones, como también lo sucedió en el Parque Centenario, y en ese momento se producen los hechos del Borda. Por eso es que con las personas involucradas, los abogados, gente de salud mental, y nosotros salimos todos rapidísimo corriendo hacia el Borda, y realmente estuvimos allá gran parte del día azorados de lo que veíamos en el sentido de que no solo se trata, digamos, de una institución donde se atiende la salud mental de una cantidad de pacientes que no son libres de irse, están ahí y viven ahí y no pueden irse a otro lado. Se entró con una cantidad enorme de policías muy armados, y se produjeron choques, se produjo, bueno, ilegalmente el derribamiento de las construcciones que estaban allí estas personas defendiendo, y al margen de eso, a todo lo largo del día, se suceden una serie de enfrentamientos muy violentos, en donde más de 40 personas, incluidos pacientes, resultan heridos, cuando realmente no se podía explicar las razones de por qué la metropolitana se queda adentro del hospital y reprimiendo a lo largo de todo un día. Y ustedes ven esto como una política del gobierno, puntualmente, no como excesos de una fuerza, como uno puede observar en otras fuerzas policiales en el país, ¿no? Bueno, eso sí, es otra cosa que trabajamos un poco en este informe, que es la descripción, y esto nosotros siempre estamos muy atentos, hacia todo lo que es la cadena de decisiones y de mandos, para ver cuando hay situaciones de violencia en este tipo de operativos, a ver de dónde surgen los problemas. Entonces, hay en otras policías, por ejemplo, analizás la policía bonaerense y podés ver que hay muchas de las situaciones de violencia, son resultado de que es una fuerza que en alguna medida está autonomizada en su manejo de la calle. En la policía metropolitana no vemos eso, lo que vemos es que es una policía que responde, es un modelo de policía construido para responder a un cierto modelo de orden del espacio público. ¿Y por qué podemos pensar que esta policía es solo una expresión de ese planteo de orden? Porque, por ejemplo, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires responde de alguna manera a esta misma noción. Por ejemplo, si vemos la actuación de la justicia de Buenos Aires en el año 2011, las actas contravencionales. Vos te encontrás con que hay unas 7.000 actas hechas por uso lucrativo del espacio público, que es la contravención que se le aplica a vendedores ambulantes. Hay unas 5.500 actas hechas a oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública. Hay unas 3.000 actas contravencionales hechas a los que se conocen como trapitos. Ahora, si yo te digo que en todo el año 2011 se hicieron, en toda la Ciudad de Buenos Aires, 38 actas por venta de alcohol a menores de 18 años, o 36 actas por riñas en la vía pública, vos podés notar que es también una justicia que está volcada, el control de ciertas situaciones en la calle, mientras que realmente se pasa por alto otras. De alguna forma, la USEP, ese viejo organismo que sacaba a la gente en situación de calle, violentamente, de noche, de una forma muy oscura, apuntaba también en ese mismo sentido. Ciertamente fue un antecedente de esta noción de lo que significa el orden en el espacio público. Y otra cosa que aparece como un llamado a atención es que estos conflictos que sucedieron este año no pueden caracterizarse como conflictos, como situaciones de alta conflictividad masivas en las calles. Estamos hablando de, por ejemplo, en el Parque Centenario, la oposición de algunos vecinos a la puesta de una cerca, a la oposición de algunos artistas a que se cierre una sala donde se realizan cuestiones artísticas. La Sala Alberti. Exactamente. Entonces, son situaciones que realmente deberían ser canalizadas mediante otras estrategias que donde se debería privilegiar el diálogo y la negociación con las personas. A ver, para que quede un poquito más claro, cuando vos decís policía metropolitana, policía bonaerense, vos decís que es una mejor que otra. Las dos tienen excesos o este tipo de violencia. Lo que vos marcás es que en la policía bonaerense no hay una conducción política sobre esa policía bonaerense y la policía bonaerense sus excesos o sus niveles de violencia hace porque ya es un poder autónomo. En cambio, la metropolitana, Mauricio Macri, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una política que le baja a la policía metropolitana que hagan eso. Sí, no podría decirte que hay una policía mejor que otra. En eso afirmo tu comentario. En la policía federal, en la policía bonaerense, en todas nuestras policías hemos detectado conductas muy problemáticas. Ahora, una cuestión que es importante es ver cómo reaccionan las autoridades frente a esto y cómo reaccionan los mecanismos de control que tienen todas las fuerzas policiales. Entonces, en la policía metropolitana no vemos, es decir, si uno observa, por ejemplo, las reacciones de las autoridades políticas posteriormente a estos hechos, lo que vemos son situaciones que tienen que ver con la defensa de la actuación, la convalidación. Y de hecho, por ejemplo, en el parque indoamericano, donde murieron personas en una represión policial muy masiva, bueno, hoy hay 49 efectivos de la policía metropolitana imputados por el juez de la causa, perdón, que están siendo indagados por el juez de la causa por estos hechos. Estos policías tienen todos representación legal radicada en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que también hay una defensa de algún modo corporativa de los efectivos. Y también, el Borda también defiende la acción de la metropolitana. Y por otro lado, también... El gobierno de la ciudad, digo. Y también vemos que policías que están siendo investigados por su actuación en casos como el indoamericano, vuelven a ser puestos a trabajar en operativos en la vía pública, como fueron lo del Salberdi o el Hospital Borda. Operativos que revisten la misma naturaleza, vamos a decir. Exactamente. Entonces, ciertamente una fuerza policial, cuando ve que puede tener algún grupo o algunos efectivos o algunas conductas que pueden conducir a situaciones de violencia, vas a tratar que en el futuro estas personas desempeñen otras funciones, como mínimo. Bueno, Luciana, ¿qué hay respecto de la formación, digamos? Que hay alguna... porque teniendo en cuenta que es una policía nueva, que se constituyó, ¿cuándo fue? El año pasado, ¿no? No, hace ya unos cuatro años. Cuatro años, que queda constituida como fuerza, como tal. ¿Hay algún tipo de formación distinta, diferencial, teniendo en cuenta también cuáles son los problemas institucionales que desencadenan después las fuerzas de seguridad? Claro. Mirá, la verdad es que también hay que poner un poco en cuestión esta noción de policía nueva. Porque la verdad es que, si bien yo creo que era una muy buena oportunidad de constituir una policía nueva, si vos te fijás, la metropolitana en su gran mayoría está constituida por exfederales, por exfonerenses e incluso por exmiembros de las Fuerzas Armadas. Y en su misma constitución hubo una... digamos, acciones que trataron de atraer justamente a exmiembros de otras fuerzas, como por ejemplo, exceptuarlos de la imposibilidad de cobrar el retiro. Entonces, hoy los expolicías federales que están en la policía metropolitana pueden cobrar su retiro y pueden cobrar también su sueldo de la policía. Entonces, hubo... también se hizo, digamos, alguna vista gorda en el control de antecedentes de personas que venían de otras fuerzas. Entonces, la verdad que hoy vemos que la policía metropolitana reproduce algunas de las peores prácticas de nuestras otras policías, que ya son muy problemáticas, en parte porque en su misma, en su inicio y en su formación, no se realizaron los controles necesarios para evitar que esto sucediera y que, como vos decís, fuera una policía nueva. Entonces, más allá de la formación específica que puede haber en el ámbito de la metropolitana, son personas que en su mayoría vienen ya formadas y no de la mejor manera. Luciana, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo este momento. Nos vamos a un corte en un ratito. Seguimos, que todavía es temprano.